Muy buenas gente, bienvenidos al canal de Navío. Hoy, como veis, os traigo otro fascinante capítulo de Marcos de Ninja. En el que anterior pasamos todas las pruebas en el desierto e intentamos recuperar al viejo Dosan, al maestro de las tintas, o no sé, yo lo llamo así. Y teníamos que recuperar ciertas cosas, que eran unas llaves y unos objetos. Y nos metimos y nos quedamos aquí en la Casa de Desafíos para recuperar lo que es un pergamino. Bueno, vale, la primera palanca que da aquí, lo que tiraba son dardos, pero no me daba tiempo y lo que es, me mataban. Pues vamos a intentar más cosas, ¿vale? Porque hay dos palancas más, hay una aquí, que están un poco flipados. No sé qué cojones quieren que haga. ¿Esta abrirá toda? No sé, no sé qué cojones tiene nada. Sé que hay una especie de mecanismo en plan de se abre y no se abre y cosas así, pero... Sé que el primero no es, porque es demasiado fácil. Así que hasta que lo haya, hasta que lo... pues, no sé. Joder, y encima caen las bombas aquí, de la leche. Que seguro que sí está en medio. Madre mía. ¿Me lo pueden poner más difícil, por favor? A ver, un poquito más difícil. Ah, vale, vale. Pues sí que... Eh, se ha quedado bogeada. Muy bien. Vale, creo que... a ver... ¿Qué hace? Si no ha apretado nada. Madre mía. Tiene actos... Actos de suicida. Mira. No, 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 no. O sea, bogea. Me voy a cagar en la leche. ¡No me da tiempo! Joder. ¿Por qué siempre me pasan estas cosas a mí? Y más cuando estoy grabando. No me pueden pasar... En otro momento. No. Si no ahora. Vale, pues me vais a perdonar. Voy a ver lo que pasa, ¿vale? Y... Y voy a volver. Así que un segundito, una pausita y... Ahora venga. Vale, 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 vale. Vale, pues vamos a continuar esto. Que no sé qué cojones ha pasado. Se había quedado bogeado. Y he tenido que reiniciar el punto de control. Que es lo mismo que este aquí. Así que... Más o menos sé lo que tengo que hacer. Sé que la de arriba acciona lo que es... Los dardos. Vale. Vale, mismo arroyo de siempre. Joder, macho. No me lo voy a pasar nunca. No me lo voy a pasar nunca. No me lo voy a pasar nunca. Y si probamos por la otra parte... Vamos a probar por esta parte. Y si no, que le den por culo a la casa de desafío. Vamos, que tampoco pasa nada, creo yo. Creo. A ver, aquí... Hostia, me la ha comido de pleno. Venga. Joder. Yo sé que... Yo sé que puedo. Porque yo sé que puedo. Y yo sé que puedo. Yo sé que puedo. Yo sé que puedo. Sí. Hay que repetírselo y al final lo consigues. What the fuck? ¿Qué cojones ha activado que se ha tirado el doble? Madre mía. Bueno, pues... Lo tenemos que conseguir. Soy muy cabezón en estas cosas. Yo sé que lo voy a conseguir. Porque si no me va a caer en la madre de todo. Vale. Primera plataforma. Tiran los pin, chicos. Vale. ¿Y si las tiro yo ya? No. Porque si no, joder. Me parece. A ver. Acciono esto. Y... Vale. Vale. Ahora se quedan abajo. Vale. Vale. Y lo que tenemos que hacer. Y si aquí... Si puedo... Vale, pero no llego. Vale. Vamos a... Joder. Pero si lo he hecho bien. Es que me pongo nervioso. Y lo he hecho bien. Pues nada. Vamos otra vez a la mierda esta. A ver. El rollo creo que es la palanca de en medio la que abre todo. Vale. Lanzan los dardos. Y se caen varias granadas, minas o lo que quieran. Ahora lo que tengo que hacer es accionar esta. Para quitar los pinchos. Pero caen todas. Porque lanzan dardos. Vale. Perfecto. Me voy ahí. Vale. No me fío. Activo pinchos. Y petan todas. Y ahora tengo que volver a bajar hacia abajo. Si puedo. Si se empieza a lanzar. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Que lo tenemos. Vale. Que lo tenemos. Quito los pinchos. Quito los pinchos. Ah, vale, vale. Vale, vale. Vale. Sí. Lo hemos conseguido ya. Pues me parece que sí. No era tan complicada. Vale. Uno. Segunda plataforma. Tercera plataforma. Y abrimos esto. No era tan complicado. Vale. Perfecto. Pues sí, chaval. Sí. Bonitas palabras. Bonitas palabras. Vale. Teníamos el guardia aquí. Vamos a lanzarlo. Que nos va a ayudar. Por si hay alguna trampa. Vale. A reventarla. Y tal. Porque... Es mejor así. Digo, creo yo. A ver. No, 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 no. Madre mía. A ver. No, no, no. No me había dado. Me voy a tirar por debajo. Y paso por debajo de ellos. Y ya está. Es mejor así. Aunque eso... Me huele mala pinta. ¿Qué mierda es esto? Muy bien. Vale. Joder. Sí que hay trampas, macho. Ni que fuera... Vale. Vamos por aquí. Me ha visto. Eh, don... Joder. Sí, voy a hacer... Aunque un guardia venga aquí. Y los voy a matar... Uno a uno. Si puedo. Uno vendrá. Por curioso. La curiosidad... Mató al gato. Uno menos. Ven aquí, gatito. Gatito. Ven. Lo curiosidad... Mató a otro... Gato. Vale. Y me falta el último. El más feo. Que está por aquí. Pero este... Lo voy a distraer... Porque arriba no me puedo enganchar. No me da tiempo. Vale. Sí. ¡Muere! Dulce gatito... Ha muerto la bola de piel... Pues... Ven, ven. Que me vas a ayudar... A hacer una cosa. Vale. 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 Madre mía. Vale. Menos mal. Menos mal. Eh... A ver. Tres. Tres, 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 tres... ¿Qué es esto? Caja de cartón. Eh, es que me... Quiero, quiero ponérmela. La voy a adquirir. Quiero adquirirla. Es que tiene que ser muy graciosa. Sí, porque tengo cero. El estilo... Senda del ninja. Bumbo de humo. Vamos a poner la caja. Quiero reírme un poquito. Perfecto. Vale. Perfecto. Y... Eh... A ver. ¿Cómo que...? ¿Qué? 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 Vale. Es lo que quería. Baja, baja. Vale. El sumi es normalmente mantido en la caja. En una caja de agua. Una caja como esta. Vale. Bien. Cha-chi. Recogemos la tinta. Pues nada, chicos. De momento... Busca las agujas de dosan, la tinta, sumi y las llaves. Vale. Perfecto. Pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Eh... Y nada, si te gusta, pues dale a like, suscríbete, comparte y nada, ha sido buenos o malos, o lo que queráis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!